Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de nuestro tema del día de hoy. Úlceras infectadas. ¿Sí? Las úlceras son lesiones abiertas que pueden ubicarse en la piel o bien en las membranas mucosas. O sea, significa que se ha perdido tejido superficial por alguna causa. Hay bastantes clasificaciones al respecto. Por ejemplo, puede ser por alguna causa subyacente, como son las úlceras por presión, que también se les llama escaras. Ocurren debido a la presión constante sobre un área de la piel, comúnmente en personas que permanecen acostadas o sentadas durante periodos prolongados. Puede ser por algún padecimiento, alguna incapacidad o bien por vida sedentaria. También podemos clasificar a las úlceras venosas. Estas están relacionadas con la circulación sanguínea, con la insuficiencia venosa. Se entiende que las válvulas venosas no funcionan correctamente. Eso causa acumulación de sangre en las piernas. Y bueno, finalmente, pues, sale a la piel, ¿no? Sale afuera. La sangre tiene tanta presión que después vemos úlceras venosas, que son realmente difíciles de atender, pero sin embargo siempre hay solución. También hay úlceras arteriales, eso es por insuficiencia arterial. Generalmente está asociada con la enfermedad arterial periférica, se llama la circulación en manos y pies. También conocemos las úlceras neuropáticas, que afectan a las personas con neuropatía periférica, como en el caso de la diabetes, donde la pérdida de sensibilidad contribuye a la formación de úlceras en los pies. Otro tipo de úlceras que se clasifican por su ubicación, las úlceras gástricas. Estas aparecen en el revestimiento del estómago. Las duodenales, úlceras duodenales. En el duodeno, es la primera parte del intestino delgado. O úlceras pépticas también. Incluyen tanto úlceras gástricas como duodenales. Eso se relaciona con la presencia de ácido úrico agresivo, ¿no? Y luego, pues, tenemos que hay infección en algunos casos. Hay presencia de úlceras infectadas. Son aquellas que presentan, pues, signos de infección, como enrojecimiento, calor o secreción purulenta, según el caso. Entonces, vamos a platicar el día de hoy acerca de las úlceras infectadas. Bueno, recordemos. Las úlceras infectadas son lesiones en la piel o membranas mucosas que han sido colonizadas por microorganismos. ¿Cómo cuáles? Como las bacterias, como los virus o como los hongos. Eso provoca una respuesta inflamatoria. Estas infecciones pueden complicar el proceso de cicatrización. Aumenta el riesgo de complicaciones más graves también, ¿no? Las causas de la infección pueden infectarse por diversas razones. Digamos, por la presencia de bacterias en la piel circundante, a donde se provoca la lesión. También puede ser que sea una falta de higiene adecuada. O la inmunosupresión, cuando se toman fármacos para seguir un tratamiento, ¿no? Y que la inmunosupresión es lo que la persona, pues, va a padecer, ¿no? Desde luego, de que no tenga sistema inmune, pero, pues, también puede ser porque la persona, su sistema inmune, o sea, su sistema defensivo, esté muy abatido, ¿no? Esté muy bajo. También se debe la infección a la mala circulación sanguínea, o bien la presencia de cuerpos extraños, ¿sí? Basuritas, ¿no? Algo que esté ahí presente, ¿no? Polvo, algún sedimento, algún estorbo, algo extraño, ¿no? Está ahí, que está afectando. Entonces, infecta la úlcera, cualquiera que sea, ¿no? Vamos a ver cuáles son los síntomas, los signos, ¿no? Hay enrojecimiento. La piel alrededor de la úlcera puede volverse roja o inflamada. La zona infectada puede sentirse más cálida al tacto. O sea, se percibe que está caliente, ¿no? La zona infectada. Hay dolor también. La infección puede causar dolor adicional en comparación con una úlcera que no está infectada. O sea, duele más la que está infectada. Hay secreción. Puede haber la presencia de pus o un exudado maloliente que proviene de la úlcera. O hay hinchazón. La inflamación localizada puede causar hinchazón alrededor de la úlcera. Se puede complicar. Las úlceras infectadas pueden llevar a complicaciones más graves. Como celulitis. Es una infección de los tejidos blandos. Osteomielitis. Cuando la infección llega al hueso. Sepsis. Bueno, cuando pasa la sangre. Y hay una infección generalizada bastante severa. O gangrena. Sabemos lo aterrador que es esta palabra, ¿no? Porque generalmente hay destrucción del tejido. Sí, a veces se tiene que quitar, ¿no? Retirar. Un pie, ¿no? Porque se gangrenó. Es severo, ¿no? Por eso hay que atender con oportunidad todo esto. Entonces, ya vimos que hay enrojecimiento como síntomas y signos. Enrojecimiento, calor, dolor. Secreción de pus. Eso conlleva el mal olor. Porque la presencia de bacterias y la descomposición del tejido. Causa un olor desagradable en la zona infectada. Hinchazón. La inflamación localizada alrededor de la úlcera puede causar hinchazón en la piel circundante, ¿no? Lo que rodea la úlcera puede estar con mucha hinchazón. Luego también cambia la apariencia de la úlcera. Sí, las úlceras pueden cambiar de apariencia. Pueden mostrar un borde más elevado, coloración anormal. O también cambios en el tamaño. Hay presencia de tejido necrótico, o sea, tejido muerto. Eso también nos indica que hay una infección en curso. Fiebre. En casos más graves. La infección puede provocar fiebre. Ya que el cuerpo trata de combatir la infección mediante el aumento de la temperatura corporal. Hay más síntomas, ¿no? Por ejemplo, prurito, que es la picazón en la zona afectada. Esto es causado por la irritación de la piel. Es por la mininfección. Incluso hay aumento del dolor durante el reposo. El dolor puede intensificarse cuando la persona está en reposo durante la noche. Eso puede ser un indicativo de que una infección está en curso. Hay un aumento de la sensibilidad. La zona alrededor de la úlcera puede volverse más sensible al tacto debido a que está inflamada. O bien es una respuesta inmunológica. Esa sensación de ardor. Algunas personas pueden experimentar una sensación de ardor en la úlcera, especialmente durante la micción. Si la úlcera está ubicada en áreas genitales o en áreas urinarias, pues sí, sensación de ardor, dolor al moverse. El dolor puede aumentar durante la movilización de la zona afectada. Especialmente si la úlcera está en una articulación o en un área que está moviendo frecuentemente. Hay un drenaje sanguinolento en las úlceras infectadas. O sea, pueden presentar no solamente pus, sino pueden presentar sangrado. Eso es especialmente si hay daño en los vasos sanguíneos cercanos. ¿Fatiga? Pues si la persona se siente muy fatigada. Es una respuesta, ¿no? Una debilidad general también se presenta. Incluso se percibe un aumento en la frecuencia cardíaca. Eso ya en casos más graves, ¿no? La infección puede provocar un aumento en la frecuencia cardíaca como parte de la respuesta del cuerpo al estrés que se está presentando. Sí, definitivamente vamos a analizar las causas, ¿no? Por ejemplo, en las úlceras pépticas, la infección puede ser provocada por ericobacter pylori, una bacteria. Puede infectar al revestimiento del estómago e incluso hasta el revestimiento del duodeno. Entonces hay desarrollo de úlceras pépticas y por lo tanto pueden infectarse. También hay úlceras cuando se usa constantemente medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Así se llaman medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Bueno, son algunos, es una clasificación, pero ese tipo de fármacos puede aumentar el riesgo de úlceras en el estómago o también en el intestino delgado. Un exceso de ácido gástrico, una producción excesiva de ácido en el estómago puede dañar la capa protectora del revestimiento del estómago y eso predispone a la formación de úlceras. Hay úlceras venosas, ¿no? Por insuficiencia venosa, mala circulación, sobre todo en las venas de las piernas. Eso conduce a una acumulación de sangre y presión en las venas. Es cuando se favorece el desarrollo de úlceras. Úlceras arteriales también, tomar en cuenta esto. Por enfermedad arterial periférica, o sea, es una obstrucción de las arterias que suministran sangre a las piernas. Eso puede causar úlceras debido a la falta de flujo sanguíneo, que no es el adecuado. También hay úlceras neuropáticas que se llegan a infectar, por supuesto. Por neuropatía periférica, cuando la persona pierde sensibilidad en los pies. Eso es común en las personas con diabetes. Eso lo lleva a la formación de úlceras, porque se lesionan de manera inadvertida, o sea, no perciben, te dañan, se lastiman, se laceran, aparece la úlcera. Bien, ¿de qué se trata entonces de atender las úlceras infectadas? Cualesquiera que sean, ¿no? ¿Qué es lo que las origina? Importante, ¿no? Pues son generalmente heridas abiertas o cortes. Las úlceras infectadas a menudo se originan a partir de heridas, de cortaduras, de abrasiones en la pierna o en las mucosas. Eso permite la entrada de microorganismos que causan infección, gérmenes, ¿no? Hay úlceras que son venosas o úlceras arteriales, las úlceras en las piernas, pues porque no está bien la circulación venosa o bien la circulación arterial. Pueden volverse infectadas si la piel está dañada o está expuesta a la contaminación ambiental. Las úlceras cutarias, por ejemplo, pueden infectarse a través de la exposición a microorganismos patógenos que de por sí están presentes en el entorno, especialmente si no realizamos una buena limpieza o no tomamos los cuidados adecuados. A veces las personas padecen de úlceras infectadas, primero úlcera, ¿no? Después se infectan, ojalá y no. Por procedimientos quirúrgicos, después de ciertos procedimientos quirúrgicos, las incisiones pueden infectarse si no se cuidan adecuadamente. La presencia de microorganismos en el entorno, sobre todo en el entorno hospitalario, también aumenta el riesgo de la infección. Bueno, esto es lo que hay que atender, ¿no? Las infecciones que se presentan en las úlceras, aquí dos cosas, ¿no? Habrá que cicatrizar la úlcera, corregirla. Pero antes de eso hay que atender la infección. Finalmente, el propósito, la meta es eliminar la úlcera por completo y evitar los peligros, ¿no? Las consecuencias de no atender una úlcera que está en este proceso, ¿no? De infección. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Pues tenemos que ver las causas, ¿no? Por las cuales aparecen primero las úlceras, ¿no? Se forman. Pero también tenemos que evitar que se infecten y si acaso ya están infectadas, tenemos que resolver todo junto. Quitar la infección, eliminar la úlcera, cicatrizar, cerrar, pues, esas lesiones heridas, ese bache, ¿no? Que aparece de manera externa en la piel o interna, como puede ser en el tracto digestivo. Pero hay que resolverla, ¿no? Bien, hay causas, ¿no? Por ejemplo, en las personas con diabetes. Pues, tristemente, las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar úlceras, sobre todo en los pies. Debido a que a la neuropatía periférica y a la mala circulación sanguínea, tiene dificultad con la circulación, sobre todo, pues, en manos y pies. Y bien, estas úlceras, en los pies, principalmente, son muy propensas a la infección. Por eso hay que controlar adecuadamente la glucosa en sangre, que no haya demasiado azúcar, que esté en los niveles regulares. A veces, a veces, es la edad avanzada, porque con el envejecimiento puede haber una disminución en la capacidad de la piel para que se regenere ella misma. O puede haber una respuesta inmunológica menos eficiente. Eso aumenta el riesgo de infección en las úlceras. También el tabaquismo, eso afecta la circulación sanguínea. Y disminuye también la capacidad del cuervo para combatir infecciones. Importante, ¿no? Claro, eso aumenta el riesgo de infecciones en las úlceras. La obesidad también, hay que tomar en cuenta este factor, ¿no? El exceso de peso. Afecta. ¿Por qué? Porque aumenta la presión en ciertas áreas del cuerpo. Cuando se aumenta la presión en ciertas áreas del cuerpo, eso favorece la formación de úlceras, especialmente en áreas de pliegues cutáneos o en las zonas de mayor fricción. Radioterapia. Las personas que han recibido radioterapia pueden experimentar daño en los tejidos circundantes. Sí, es un tratamiento que se utiliza para atender células malignas, ¿no? Para combatirlas. Pero bueno, no solamente afecta a las células malignas, sino a las demás células que están al paso, ¿no? Que se cruzan en el camino. Las de la piel, claro. Entonces hay que atendernos también. Por suerte hay plantas antirradiactivas, ¿sí? Están bien identificadas y bien clasificadas. Las plantas antirradiación. Se le agregan a la fórmula, no pasa nada. Con esto mejoramos bastante, pues, el efecto contundente y certero que tiene un tratamiento herbal. Un tratamiento con plantas. Bien, pues, vamos a presentar a nuestro invitado, el maestro Rubén. Es un nombre que resuena con gran prestigio en el mundo de la herbolaria y la preservación del conocimiento herbolario. Una dedicación incansable, ¿no? En investigación y conservación de las antiguas tradiciones herbolarias. Se ha convertido en una figura ampliamente reconocida en la comunidad global. Su carrera abarca décadas, el maestro Martínez. Se destaca por su profundo conocimiento y está con nosotros. ¡Qué suerte! Bienvenido, maestro. Te escuchamos. Gracias por la bienvenida, profesor. Es un placer estar aquí y compartir sobre los usos y beneficios del té a musgo. El té a musgo es una combinación de diferentes plantas medicinales. Cada planta medicinal tiene sus propiedades únicas. Estas plantas se complementan y se refuerzan mutuamente y, en conjunto, forman un compuesto muy efectivo, compuesto vegetal de a musgo. Las plantas medicinales presentes en el té a musgo trabajan en equipo para resolver el problema de las úlceras gástricas. Un problema que se acompaña de la pérdida de continuidad de la mucosa gástrica, principalmente a nivel del estómago y del duodeno. Primera porción del intestino delgado, como usted bien lo ha mencionado. El té a musgo alivia el dolor intenso de la boca del estómago. El dolor profundo del estómago, asimismo, elimina el ardor y la irritación de los intestinos. El compuesto vegetal del té a musgo ha sido utilizado por generaciones como un poderoso protector natural y un poderoso regenerador natural del tubo digestivo. El té a musgo reduce la hinchazón en el tracto digestivo. Las plantas medicinales del té a musgo tienen propiedades cicatrizantes y antiulcerosas, lo que significa que ayudan a acelerar la curación de las úlceras gástricas. El té a musgo evita que las úlceras se infecten o se enconen. Las úlceras gástricas se producen por ingerir alimentos irritantes como el chile, el café y los refrescos. También el comer a deshoras o cuando ya se ha pasado la hora de comer puede aumentar el riesgo de úlceras gástricas. Por otro lado, el té a musgo siempre da muy buenos resultados contra las digestiones lentas, digestiones pesadas. El té a musgo asienta muy bien el estómago y alivia los gases intestinales. Así lo refiere el paciente, sentir como una bola, una pesadez en el estómago, una sensación de plenitud en el estómago. Hay que hacer uso rápidamente de este maravilloso compuesto vegetal, el té a musgo. Por otro lado, los médicos tradicionales aprovechan el té a musgo para atender con mucho éxito las agruras. En ocasiones las personas así lo refieren, sentir mucha quemazón en el esófago, sentir un ardor en el esófago, incluso se tienen que dormir con una almohada porque ya la noche refluyen los jugos gástricos causándoles mucha quemazón, mucha incomodidad, incluso mucha ronquera. Para eso es que se utiliza este poderoso compuesto del té a musgo. También cuando hay gruñidos intestinales, falta de apetito y pérdida de peso, una combinación de plantas extraordinaria para atender con gran éxito la salud digestiva. Además, el té a musgo atiende el derrame de bilis, un problema que se presenta con mucho dolor en el estómago, manchas amarillas en la piel por infecciones biliares, manchas amarillentas en la parte blanca del ojo, la esclerótica y vómitos, mucho cansancio, mucho desgano. Bueno, para trabajar vamos a utilizar esta combinación fuerte de plantas medicinales, el té a musgo. El paciente también refiere sentir la boca seca, la boca amarga, la boca vinagrada. Bueno, aquí el té a musgo va a ejercer una función muy importante, ya que limpia y purifica el hígado. Es una planta poderosa para fortalecer el sistema hepatobiliar. Asimismo, nos ayuda cuando la persona sufre de mucha grasa visceral. Tiene el problema del hígado graso, esteatosis hepática. Aquí la planta le resuelve de manera orgánica, de manera natural, planta medicinal del té a musgo. Son varias plantas, es una combinación que la realizan, la elaboran los médicos tradicionales de las etnias, los recolectores, que además de ir juntando las plantitas, pues van haciendo sus combinaciones. Son combinaciones ya muy antiguas, ya de muchos años y son elaboradas a través de la experimentación y de la observación de los antiguos médicos tradicionales. Son fórmulas de efecto muy seguro, son fórmulas de efecto comprobado, son estas fórmulas que hay que conservar, que hay que rescatar, para que no se pierdan estas combinaciones de compuestos vegetales de el té a musgo. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Para solicitar sus fórmulas cervales, con mucho gusto vamos a elaborar las fórmulas que usted necesite para atender su salud de manera bondadosa, utilizando plantas medicinales y suplementos alimenticios, una excelente vía de atención para recuperar la salud. Ya estamos aquí atentos y listos para recibir sus llamadas telefónicas. Le recomiendo que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula una vez que ésta sea elaborada. Si usted no lo indica, pues con gusto. Una vez que la fórmula ya esté elaborada, pues la mandamos a ese correo electrónico que usted nos va a indicar, para que no haya tardes, para que le llegue pronto. Bien, por otra parte, nosotros elaboramos una fórmula herbal, un compuesto, una fórmula magistral. La preparamos en el transcurso del programa. Esa fórmula la guardamos directamente en nuestra página, para que de esta manera usted pueda, pues, tener disponible la fórmula en todo momento. Incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula. O bien puede adquirir la fórmula que usted necesite directamente en la tienda en línea, para que le llegue hasta las puertas de su hogar la fórmula que usted adquiere en la tienda en línea. Con la gran ventaja de que el flete o envío no tiene costo, o sea, es muy conveniente que haga su adquisición en la tienda en línea. Bien, puede usted comunicarse a través de las redes sociales de internet con nosotros. Puede comunicarse con ex, antes Twitter, con arroba la voz, guión bajo del ángel. Arroba la voz, guión bajo del ángel. O puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. O bien puede ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bien, también, este programa tiene repetición a las nueve de la noche. Puede escucharlo nuevamente en la repetición a las nueve de la noche. Vamos anotando la página. www.radio.alavozdelangeldetusalud.com No, punto MX, corrijo. Bien, la digo otra vez. www.radio.alavozdelangeldetusalud.mx Ahora sí. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en viaducto. Ciudad de México. Ubica en Avenida Andrés Molina Enriquez, número 4217. Avenida Andrés Molina Enriquez, número 4217, Colonia Asturias. Entre el viaducto Río de la Piedad de Ventura, Getena. El teléfono 555740-7251. 555740-7251. Metro que queda cerca, metro de Estación La Viga. Centro de Asesoría Herbolaria en Pachuca, Hidalgo. En la calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso, a cuadra y media de la terminal de autobuses. En los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anote el teléfono para más informes. 771-719-9790. 771-719-9790. Tienda en Ecatepec, Estado de México. En Ecatepec, Estado de México, es la dirección en Avenida Insurgente, número 8. Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal, Centro. En Ecatepec, de Amorados, Estado de México. Queda dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. Anotado es el número telefónico. 555770-6840. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. Teléfono, 5551-6251-21. 5551-6251-21, metro cercano, metro Pino Suárez. Tienda en Etahualcóyotl, Estado de México. Tienda ubicada en Glorieta de Colón, número 12. Calle, Glorieta de Colón, número 12. Esquina, con la avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Anota el teléfono para informes. 551710-5475. 551710-5475. Para mayor referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez. A un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. De lunes a sábado, de 9 a 7. En Zumpango, tienda autorizada, Zumpango, Estado de México. La ubicación es, Plaza Juana, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el número telefónico. 591611-5106. 591611-5106. Tienda en la Ciudad de México, en Circunvalación, en la Merced. Dirección. Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced Barbuena. Entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión. A cuadro y media de la estación de Metro de Estación Merced. Anotamos el número telefónico. 5555-5208-97. 5555-5208-97. Bien. Son nuestros patrocinadores, son los datos de ellos. Vamos ahora a aprovechar el momento para elaborar nuestra fórmula herbal para úlceras infectadas. Es cuando la úlcera puede volverse roja e inflamada. La zona afectada puede sentirse más cálida al tacto debido a la inflamación. El dolor puede ser persistente o puede empeorar incluso con el tiempo. Hay secreción de pus, olor desagradable en la zona infectada, hinchazón de la piel circundante. La úlcera incluso puede cambiar de apariencia, mostrando un borde más elevado, coloración anormal o cambios en el tamaño. En casos más graves, la infección puede provocar fiebre, prurito, sensación de ardor. Bueno. Esta es la descripción de los síntomas, de los signos de una úlcera que está infectada. Ahora vamos a hacer la fórmula para solucionar ese tipo de casos. Entonces, empezamos con plantas. La fórmula lleva lo siguiente. Llévate a musgo, majagua, suelda con suelda, paraca, guareque, noni morinda. Nuevamente, tea musgo, majagua, suelda con suelda, paraca, guareque, noni morinda. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Si la úlcera es externa, se puede utilizar compresas. Se aplican compresas. Primero se lava con el té. Se prepara un poco más, por supuesto. Lavamos perfectamente bien utilizando el té en lugar de agua. Secamos, bueno, haciendo aire, ¿no? Porque la úlcera arde bastante. Haciendo airecito con algún abanico, lo que sea. Y luego ya, pues, cerramos, ¿no? Hacemos el apósito, lo colocamos. Y de esta manera se puede aplicar una compresa. El apósito se puede humedecer un poco con el té. Y de esta manera vamos aprovechando para ir solucionando. Bueno. Ahora los suplementos. Vamos anotando la formulación con suplementos que es arándano rojo, bechú, pensamiento flor, lecitina de soya, arándano rojo, ya estoy repitiendo, arándano rojo, bechú, pensamiento flor, lecitina de soya. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. El suplemento adicional es el elixir que contiene colágeno. El elixir que contiene colágeno, la clave 1802, clave 1802, se toma un vasito dosificador en la mañana para levantarse la persona y también un vasito dosificador antes de acostarse, dos veces al día. En la mañana un vasito dosificador, antes de acostarse, otro vasito dosificador y se toma diariamente. Bien, vamos al corte y regresamos. Continuamos. Vamos a dar asesoría de volar y a las personas que nos están llamando vía telefónica. Vamos a elaborar sus fórmulas con muchísimo gusto. Claro, iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Bueno. Bueno, sí. ¿Con quién hablo? Sofía Ávila Loredo. Bien, Sofía, adelante. Te escucho. Mire, lo que pasa es que yo tengo tiempo que sufro como de ansiedad. Sí. O sea, si sea ansiedad, si sea depresión. ¿Cuáles son tus síntomas? También tengo tiroides. ¿Qué es lo que tiene tu tiroides? ¿Hipotiroidismo o hipertiroidismo? Hipe, creo, hipertiroidismo. Bueno, ¿qué más? Pero, ¿cuáles son tus síntomas con respecto a tus emociones? ¿Cómo te sientes en tus emociones? Pues la verdad, mire, hay días en que no me quiero levantar de la cama. Sí. Todo me da por llorar, me da miedo estar sola, salir a la calle. Sí. Me dan como taquicardias. Sí. O sea, todo eso me da miedo. Inclusive ahorita hasta el mundo que me dijo a mi esposo que tengo que hablar, de todo me da como nervios. Nerviosismo, entonces, también. Sí, ¿qué otra cosa? Y ya hay días en que me siento como muy cansada, muy este... Ahora, últimamente, como que se me ha ido un poco el apetito. Sí. ¿Qué otra cosa? Y este... Pues nada más de ahí, todo, nada más. Bueno, entonces, habrá que tener tus emociones, ¿no? Habrá que fortalecer bien tus nervios, ¿no? Para que no te sientas tan desesperada. Sí. Bueno, ¿qué edad tienes? Bueno, ¿qué edad tienes? 60 años. ¿Cuánto pesas? 64 kilos. ¿Y tu estatura? 1'44". 1'44". Sí, no te preocupes, lo resolvemos. Sí. Utilizamos nuestras plantas, salimos adelante, sí, vas a encontrar otra vez tu equilibrio, tu paz. Ay, sí, porque ya no hay vida, viví todos los días con lo mismo, no sé mañana cómo voy a estar, si bien... Seguro bien. ...hacer mis cosas y de repente me da el bajón y... No quiero estar acostada. Bueno, vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo, no te mortifiques. Vamos a hacer la fórmula, yo lo siguiente. Vamos anotando, utilizamos hojas de naranjo agrio, vamos a utilizar aceitilla, noritén, teotomí, muy importante. Utilizamos también albahaca, albahaca común y utilizamos otra más, bretónica, quedó muy bien. Entonces es naranjo agrio a las hojas, aceitilla, noritén, teotomí, albahaca común, bretónica. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Hay que tomarlo después de cada alimento, después de cada alimento preparado. Bien, vamos con suplementos, germen de trigo con vitamina E, utilizamos también linaza, y luego carqueja con vitamina B12. y tamarindo malabar. Mencionó las cápsulas, germen de trigo con vitamina E, linaza, esa es otra, linaza es otra, carqueja con vitamina B12 y tamarindo malabar, la última, tamarindo malabar. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Yolanda. Hola, ¿con quién hablo? Yolanda, bien, adelante, te escucho. Estoy hablando porque me detectaron con cáncer de seno, etapa uno. Sí. ¿Qué más? Estaba hablando, a ver, ¿cómo me podía ayudar? Con gusto, con gusto, vamos a ayudarte. ¿Qué síntomas tienes? Ya te diagnosticaron, ¿a qué síntomas tienes? ¿Qué presentas? Pues no, me toqué una bolita en mi seno y ya me lo extirparon y me salió positivo a cáncer, etapa uno. Bueno, entonces vamos a resolverlo. ¿Qué edad tienes? Seis, cuatro. Seis, cuatro. ¿Cuánto pesas? ochenta y ocho kilos. ¿Cuántos kilos pesas? ochenta y ocho. Ocho a ocho. Ajá. ¿Y luego le satura? Uno, seis, seis. Bueno. Bien, vamos a utilizar plantas que llamamos nosotros inmunostimulantes, ¿verdad? Que son para apoyar en un tratamiento que sea antitumoral, como es tu caso. Bien, entonces vamos a ir elaborando la fórmula. Ya te voy diciendo las plantas. No hay problema si te atrasas, te pueden repetir después la fórmula otra vez. Bien, entonces utilizamos lo siguiente. Utilizamos hierba del pollo, té yaki. Utilizamos mirragomosa, rapóntico también. Utilizamos flor de ocote también. Agregamos pochote es la fórmula. Voy a mencionarla de nuevo. Hierba del pollo, té yaki, mirragomosa, rapóntico, ocote flor, o sea, flor de ocote, pochote. Meclamos las plantas juntas por parte iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Bien, vamos con suplementos, vamos anotando lo que vamos a ocupar. Ocupamos chicalote, encina de marco, metionina, iscate también, gurma. Menciona la fórmula de nuevo, chicalote, encina de marco, metionina, iscate, gurma. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, mi nombre es Pablo Muñoz. Bien, Pablo, adelante, te escucho. ¿Qué tienes? Bueno, mire, lo que pasa es que mi esposa tiene artritis de reumatoides, es lo que nos sacaron. Sí, ¿qué más? Sí, ¿me escucha? Sí, te escucho, adelante. Es para tu esposa la fórmula. Sí, mire, tiene artritis de reumatoides, tiene sobrepeso, que es lo básico. Sí, ¿qué más? La pura, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene? A ver, ¿no le escuché bien? ¿Qué más tiene? Tú dime los síntomas, los signos, ¿qué ves? Ella tiene 58 años. Sí, ya noté eso. Luego, ¿qué más? Este, bueno, pues ese es su, su padecimiento, y este, pues creo que ahora es el padecimiento, artritis de reumatoides. Bueno, vamos a utilizar nuestras plantas para resolverlo. Vamos anotando la fórmula. Le ha dado igual un, bueno, pero dicen que es lo mismo, este, una crisis de dolor en una mano. Sí, es por lo mismo, inflamación de articulaciones. No te mortifiques. Me duele los huesos, se cansa mucho, y este, y el, y el sobrepeso sobre todo, ha intentado, pero no, no, no ha podido. Bueno, hago la fórmula, no te preocupes, vamos anotando. Utilizamos hierba del ángel, galusa, serpentaria, espino, álvar, castaña china, cordobán, menciono otra vez, hierba del ángel, galusa, serpentaria, espino, álvar, castaña china, cordobán. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos, semilla de uva estandarizada, jurema, cápsulas de ajo, pitanga con crisantel. Menciono de nuevo, semilla de uva estandarizada, jurema, cápsulas de ajo, pitanga con crisantelo. De estas cápsulas que mencioné, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Maestro Rubén, muchas gracias por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Pícuro. Dice así. El que goza de paz mental no se molesta ni a sí mismo ni a nadie más. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 Gracias.